de la Universidad de Medellín. Les contamos que los habitantes de Medellín estarían dispuestos a pagar por la disminución del molesto ruido ambiente y así lo revela un estudio del Grupo de Economía Aplicada de la Universidad de Medellín. Y es que en la actualidad Medellín presenta niveles promedio de ruido de 72 decibeles diurnos y 68 decibeles nocturnos por encima de los permitidos por la norma. Esta incomodidad que produce el ruido ha llevado a que muchos habitantes de Medellín estén dispuestos a pagar con tal de que el silencio retorne a sus sectores. Así lo demuestra un estudio del Grupo de Economía Aplicada de la Universidad de Medellín. El pago no es un impuesto más como de pronto muchos podrían pensar, sino que realmente nos nos muestra lo que la gente valora el mayor silencio que podría encontrar o la reducción de esa molestia por ruido. Entonces realmente eso se materializa, eso es una justificación para priorizar o para establecer proyectos en zonas obviamente donde se perciba que el ruido realmente está generando molestia. Las principales fuentes de ruido de Medellín son los locales comerciales, los establecimientos de recreación y el tráfico vehicular. Este último es el principal causante del deterioro de la calidad acústica urbana en la ciudad, debido al creciente aumento del parque automotor durante los últimos 10 años. El estudio muestra en qué lugares la gente pagaría. En la zona sur, básicamente son digamos las mayores disposiciones a pagar, estoy hablando obviamente del poblado, estoy hablando de barrios como Laureles, pero también hay una característica importante, es que muchos barrios de Estado 3, que no podría decir cuáles todos de Estado 3 porque nosotros sacamos una muestra representativa de toda la ciudad, hay una buena disposición a pagar. En esta investigación se ha evidenciado que en promedio el 57% de la población encuestada tiene una disposición a pagar positiva por la implementación de un programa que tenga como objetivo la reducción del ruido generado por el tráfico vehicular en la ciudad de Medellín.